Buenos días, estimada comunidad sanjuanista. Soy la profesora Edith Macías y el día de hoy estamos recordando al padre de la arqueología peruana. ¿Y por qué se le llama así? Porque fue quien descubrió la cultura Chavín y Paracas. Un día como hoy, a los 67 años de edad, fallece nuestro querido Julio César Tello. Julio César Tello sostuvo que la cultura más antigua del Perú fue la cultura Chavín, surgida hace 3.000 años en la Sierra Oriental del departamento de Ancash y que de allí se había irradiado hacia la costa y a otras regiones del área andina. Julio César Tello sostuvo también que los iniciadores de la cultura Chavín fueron gente procedentes de la selva amazónica. Para respaldar esta tesis del origen amazónico, señaló la aparente representación de animales amazónicos en el arte Chavín, principalmente el caimán y el otorón. Su gran vocación humanística lo llevó también a dictar cátedras de arqueología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de antropología en la Pontífica Universidad Católica del Perú, de 1931 a 1933. Enseñó también historia del Perú antiguo en el colegio Antonio Raimondi, de 1934 a 1935. Hoy por hoy es uno de los personajes que ha dejado un valioso legado cultural. Es por ello que su fallecimiento representa para el Perú una gran pérdida nacional.